El plan de ordenamiento territorial que se ha fijado a 20 años para el Valle del Cauca fue bien recibido por parte del sector agrario del departamento. El Comité de Cafeteros, por ejemplo, cree que la estrategia permitirá continuar con la evolución rural de la región. Muy bien estructurado, en mi forma de ver, donde observamos que la base fundamental de la planeación es considerar el desarrollo sostenible del departamento. El plan también ofrece un lineamiento entre todos los actores agrícolas, el cual permitirá articular los planes que tiene el gobierno departamental para los campesinos del Valle del Cauca. Lo que buscamos con estas articulaciones es que todos estemos jalando hacia el mismo lado y eso le va a traer un fortalecimiento al sector agropecuario y pesquero del departamento del Valle del Cauca, atravesado indudablemente por el factor ambiental, por la sostenibilidad. Los directivos de los gremios agrícolas están convencidos que el trabajo arduo de la administración regional ha permitido transformar no solo el campesino. La señora gobernadora empezó muy bien el trabajo con las mesas que hizo en cada uno de los municipios, mirando las necesidades que tenían cada uno de estos municipios. El apoyo que hemos tenido desde la gobernación, desde la misma Secretaría de Agricultura, ha sido fundamental para ir fortaleciendo todo el desarrollo de la industria forestal en el Valle del Cauca. El 64% de los campesinos del Valle del Cauca no tienen sus predios legalizados. Como propósito, la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca Departamental, junto con demás entidades a nivel nacional, iniciaron con la creación de las políticas públicas que permitan no solo certificar los terrenos. Con la doctora Dilian Francisca nos hemos visto favorecidos y es la persona muy idónea que tuvo muy en cuenta nuestro sector campesino, en la cual fue participativo para todos. Para todos llegó la mano de la gobernadora y nos encontramos muy agradecidos por su gestión. El plan mejorará además las condiciones de cosecha en tiempos, productividad y transformación.